Hola a todos y bienvenidos al blog Ganas de hablar. Este blog está especializado para ayudarles a mejorar los conocimientos de español. Yo soy Cristina y hoy les quiero traer un truco para mejorar su vocabulario en español. Es un truco muy fácil y pueden empezar a aplicarlo, a usarlo inmediatamente. Es un reto, un reto o desafío. Y este reto consiste en lo siguiente. Primero se compran o tienen ya quizás en casa un cuaderno, ¿sí? Este es un cuaderno, una, una agenda o un cuaderno y en esa agenda o cuaderno van a anotar cada día tres palabras nuevas que quieran recordar. Tres palabras por día, ¿sí? Me parece que es un buen número, el número tres, porque no es demasiado, ¿sí? Tres palabras nuevas por día no es, no es tanto. Aún si tenemos mucho trabajo, muchas cosas que hacer, tres palabras no es mucho. Yo aquí les puse un ejemplo. Este ejemplo tiene la primera palabra, la palabra almorzar. Es un verbo. Y al lado yo escribo, en este caso, que es un verbo del grupo que cambia de la O a la UE, ¿sí? La primera persona es yo almuerzo, en presente de indicativo. Y al lado me anoto que significa comer al mediodía. La segunda palabra que anoté aquí como ejemplo es la palabra nuera. Y la subrayé en color rojo porque es un sustantivo femenino, la nuera. Y la nuera es la esposa de mi hijo. Eso es lo que yo me anoto, me anoto el significado, que lo puedo buscar en Pons o en algún diccionario de internet, donde ustedes quieran, el diccionario que tengan en sus casas. Y la próxima palabra es el armario. Es un sustantivo masculino y por eso la subrayé con color azul, para recordarlo fácilmente. Ustedes pueden elegir los colores que quieran. Importante es que lo recuerden de forma como una imagen, una imagen que les quede grabada en la memoria. El armario es un mueble con puertas donde yo puedo guardar ropa, otras cosas, ¿sí? Es un mueble. Bueno, y así, día tras día, pueden anotarse tres palabras diferentes. ¿Cómo encuentran estas palabras? La primera forma de encontrarlas es si ven palabras nuevas en un texto. Por ejemplo, un texto que están leyendo para su curso de español o en un libro que están leyendo o en una película que están viendo y donde no han comprendido alguna palabra. Esas palabras, tres, las sacan y las anotan. Esa es una forma, ¿no? El tipo de palabras que nos llegan a través de textos, películas, etcétera. O una canción que escuchamos. Y otro tipo de palabras son las palabras que cuando nosotros vemos un objeto, no sabemos cómo se llama ese objeto. Por ejemplo, yo salgo a la calle y no sé cómo se dice en español, farol. El farol que ilumina la calle por la noche. Entonces, cuando no llego a mi casa o si tengo quizás este cuaderno en mi bolsa, anoto la palabra. O veo un tranvía que pasa por la calle y no sé cómo se dice tranvía en español. Anoto la palabra. Ahí tenemos dos diferentes formas de anotar palabras nuevas. Una es cuando vemos la palabra en un texto. Otra es cuando salimos a la calle o estamos en algún lugar donde vemos algo que no sabemos cómo se dice en español. Y nuestro cerebro recuerda con imágenes, con emociones. Entonces, lo bueno es quizás tratar de poner una imagen, quizás una foto o un dibujo, depende si saben dibujar o no. O quizás formar frases con esas palabras para que sea más fácil recordar. Y tres por día no es demasiado. Sin embargo, tres por día en un mes son 90 palabras nuevas. Es fantástico. Así que los animo a que prueben este método para poder mejorar muy muy rápidamente el español hablado. Porque una de las cosas más difíciles es aprender vocabulario porque lo necesitamos muchísimo para poder hablar. Así que creo que con este método van a poder mejorar muchísimo. Es un truco, un truco para mejorar sus conocimientos de español. Un beso, un abrazo y hasta pronto. Chao. 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 Chao.